Hola, mi querida estudiante. Bienvenidos a tu clase de inglés. Soy Daniela, tu profesora de inglés. Hola, hola. Ok, mi queridas estudiante. Hoy vamos a aprender una nueva enseñanza de los animales acuáticos. Y hoy vamos a aprender una nueva enseñanza de los animales acuáticos. Yes, 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 yes. And this new animal is... Bueno, no se los voy a decir yo. Vamos a volver a traer a una amiguita. Que a ustedes les cae súper bien. Hola, Mila. Bienvenidos a tu clase de inglés. Bueno, Mila, les estaba contando a los estudiantes que empezamos a ver una nueva enseñanza y que tú, señorita, les vas a enseñar los animales acuáticos. Los animales salvajes se los enseñó Marcelino. ¿Te acuerdas de él? Bien. Ahora tú les vas a enseñar los animales salvajes porque tú has ido mucho al mar, al río, o te encanta el agua. Entonces tú le vas a contar cuál es el nuevo animal que vamos a aprender. Bueno, el animal que vamos a aprender el día de hoy es un animal del océano y es muy bonita. Y es la estrella de mar. ¡La estrella de mar! Cuéntanos, ¿cómo se dice estrella de mar en inglés? ¿Qué es? Mila. Estrella de mar se dice starfish. ¡Ah! ¡Starfish! ¡Wow! Ok. Estrella de mar, starfish. ¡Mmm! ¡Excelente! Starfish, starfish, star, starfish, star, starfish. ¡Mmm! 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 ¡ Lots of colors like a rainbow. The star of the sea, starfish. Shoo-be-doo-be-doo-be-doo, starfish. Shoo-be-doo-be-doo-be-doo, starfish. I'm a little starfish, small and cute. Slowly, slowly, I move very slow. It's so much fun to swim in the sea. The star of the sea, starfish. Shoo-be-doo-be-doo-be-doo, starfish. Shoo-be-doo-be-doo-be-doo, starfish. Muy bien, amiguitos. No olviden que Estrella de Mar en inglés se dice starfish. ¿Cómo se dice, Mila? Starfish. Good job, my student. And now it's time to say bye-bye. 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 Bye-bye.